Para este día, un nuevo frente frío ingresará sobre la frontera norte de México e interaccionará con un vórtice de baja presión en niveles medios de la atmósfera, que se ubicará al noroeste del territorio nacional. Ocasionarán lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua y Sonora, chubascos con posibles descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, rachas de viento de 50 a 60 km por hora, se prevén en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, mismas que estarán acompañadas de posibles torbellinos o tornados en el norte de Chihuahua y Coahuila. Por otra parte, la onda tropical número 27 avanzará sobre la península de Yucatán y en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Oaxaca y en el centro y sur de Veracruz, acompañadas de descargas eléctricas.